No, no, porque, a ver, obviamente que te hace salir de otra manera, eso nos presionaron para ponernos nerviosos un rato y después creo que de los 15 minutos nosotros manejamos el partido y nada, pero obviamente que no lo esperamos, que era un partido para 0-0 o que lo vaya a ganar Alianza una ciudad.